Esta es la primera vez que un avión no tripulado ha sido reabastecido de gasolina en pleno vuelo. Esto es lo último del superavión de prueba X-47B de la Armada de los Estados Unidos. En 2013 fue el primer avión no tripulado en despegar y aterrizar en un portaaviones. El reabastecimiento ocurrió fuera de la costa de los Estados Unidos, donde un jet de carga empujó más de 4.000 libras de combustible en el prototipo no tripulado. La Armada de los Estados Unidos dijo que la exitosa operación permitirá aumentar el alcance y flexibilidad de futuras plataformas de aviones no tripulados. Pero incluso con su lista de éxitos, el futuro de la X-47B es todavía incierto. El programa de la aviación no tripulada de la Marina de Guerra se encuentra temporalmente suspendido, mientras oficiales debaten exactamente qué tipos de misiones estos aviones deberían realizar.